Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y como habéis querido vosotros, precisamente en la encuesta que hice hace muy poquitos días, ahora una semana aproximadamente, sobre películas de terror, ya que me estáis poniendo en los comentarios y en los correos por qué no comento más películas de terror. Madre mía, hay poca originalidad en el tema, porque yo comento muchas películas de terror, pero no todo tienen por qué ser películas de terror, ¿sabéis? O sea, hay más géneros, está la ciencia ficción, está el género romántico, está el género histórico, están las películas bélicas, están las películas cómicas. O sea, no todos son terror y superhéroes, para que me hagáis, no os lo toméis a mal. Pero no todo en este mundo y no todo en YouTube van a ser superhéroes y películas de terror constantemente. Pero ante la amalgama de peticiones que habéis puesto, pues evidentemente hice un listado hace poco, de cinco películas, de cuál era la que yo comenté, la que iba a comentar, o por lo menos la primera que iba a comentar, y la que recibiese más votos. Y ha ganado, precisamente, Poltergeist de 1982 del director Tobey Hooper. Y ahora diré por qué, precisamente. Antes de entrar en materia, quería deciros, o indicaros, para los que no sepáis, un poco estéis familiarizados con el tema, qué es realmente un Poltergeist. Poltergeist es una palabra alemana, que significa duende burlón. Es decir, es una palabra que dio una serie de parapsicólogos alemanes para nombrar todos aquellos acontecimientos que pueden ocurrir en una casa, en un castillo, en un chalé, en una vivienda, en un piso, en un apartamento, en cualquier parte, precisamente debido a unos hechos que supuestamente no tienen una explicación dentro de la racionalidad o dentro de lo científicamente razonable que estamos nosotros acostumbrados. Es decir, la palabra Poltergeist, que significa duende burlón, es como una especie de espectro, de fantasma, o como lo queramos llamar, que a lo mejor cambia los objetos por el espacio, los mueve, produce sonidos, por ejemplo así, sonidos en una puerta, sonidos... Es decir, cuántas veces no habremos visto muchísimos programas de televisión donde una serie de supuestos parapsicólogos o de personas que se dedican a ello, que se hacen llamar expertos, pero que no saben de lo que es el tema, porque evidentemente hoy la parapsicología como ciencia no nos puede dar una respuesta científica a lo que es un poltergeist. Por lo tanto, yo no puedo decir que una persona es experta en algo cuando no es capaz, precisamente, de demostrar científicamente si eso existe o no existe. Pero bueno, es algo que se dice mucho en los medios de comunicación, aunque yo es un tema que me gusta seguir, sobre todo cuando empezó el doctor Jiménez del Oso, por ejemplo, Fernando Jiménez del Oso, con todos aquellos de las caras de Belmez, y soy seguidor de todos los periodistas que hemos visto en televisión, seguramente ya sabéis a quién me refiero, que yo les tengo un gran respeto y una gran admiración, por supuesto. Pero claro, tampoco puedo decir que sea un experto en algo cuando no es capaz de demostrar científicamente qué es lo que es ese fenómeno. Después de esto, para hablaros de lo que es la película poltergeist, os voy a hablar de dos cosas en general, de lo que es la película y lo que es la maldición o supuesta maldición de la película poltergeist, que todo realmente son leyendas urbanas. Cuando se estrenó la película poltergeist, ocurrieron una serie de fenómenos totalmente naturales, que le puede ocurrir a la gente, precisamente, pero que se utilizó, precisamente, como publicidad para lo que fue el estreno de la película y también de las supuestas, mejor dicho, de las secuelas que hubo a partir del estreno de esta película, que fueron poltergeist 2 y poltergeist 3, películas ya de una calidad muchísimo más inferior y que, sinceramente, no son motivo para nada de comentario. Poltergeist 1, yo la vi siendo un niño, pues tendría yo, pues, 5 años, 4 años o algo así, y me impactó, sobre todo, pues, la gran carga de terror, de suspense y de misterio que tiene la película. Y yo la considero, dentro de lo que es el cine de terror, dentro de lo que es el subgénero de Casas Encantadas, yo la considero la mejor junto con Al final de la escalera, de Peter Medak, aquella película protagonizada por George C. Scott, junto a La guarida, protagonizada por este, el chico, este bailarín de West Side Story, que era, ahí no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que se hizo luego, posteriormente, en el año 99, un remake, protagonizado por Liam Neeson y por Catherine Zeta-Jones, que era un despropósito de película, todo era hecho por ordenador, no había por dónde coger aquella película, se llamaba La guarida, pero que es una película muy antigua. Yo no la tengo en DVD, pero la he visto muchísimas veces en televisión, y es la historia de un grupo de parapsicólogos, de periodistas y de personas que son sensitivos, y que se meten dentro de una especie como de caserío de gran mansión que supuestamente está encantado. Y luego también, evidentemente, un film, que yo lo considero una obra maestra, que se llama Suspense, dirigido por Freddy Francis, el director de fotografía de algunas películas de la Hammer, y también director de películas de la Hammer, como Drácula vuelve de la tumba, que la tenéis aquí comentada en el ciclo de Hammer, que era un excelente director de fotografía, y protagonizada por Deborah Kerr, que es además la adaptación de una novela, que es otra vuelta de tuerca, de James Joyce. Junto a estos tres o cuatro títulos, Poltergeist, para mí es, pues, junto a estas películas, pues, una de los títulos clave insignia de lo que es el fenómeno de las casas encantadas. Para mí, una película totalmente espilveriana desde el primer hasta el último fotograma. La leyenda urbana, o las leyendas urbanas de las que tiene la película son, por ejemplo, que durante el rodaje de la tercera de Poltergeist, Heather O'Rourke, que es la niña Caroline, la protagonista de la película, murió, según ellos, de extrañas circunstancias. No murió de extrañas circunstancias. Lo que tenía fue una estenosis intestinal y, precisamente, murió por una infección parecida a una peritonitis. Y la que hace de hermana mayor de Caroline en Poltergeist fue asesinada por su novio, por lo visto, una persona muy posesiva, pues, en uno de los, por desgracia, miles de asesinatos que se producen al año y en el mundo entero de mujeres a manos de sus parejas sentimentales. O sea, que no es nada excepcional. Lo que pasa es que, bueno, pues, todo esto se utiliza un poquito de, como os diría yo, se utiliza un poco como de publicidad, de publicidad, pues, para darle más morbo a lo que es la cuestión, más morbo a todo ello. También se dijo, y pero en esto yo, y hay varias versiones sobre el tema, que Poltergeist, la película, estaba dirigida por Toby Hooper, pero que realmente quien la dirigió fue Steven Spielberg. Hay varias versiones. Hay algunos dicen que fue Toby Hooper acompañado de Steven Spielberg, que le apoyó como director de segunda unidad. Está la versión que dice que Steven Spielberg planificó y ayudó mucho en la dirección a Toby Hooper, prácticamente le dirigió al director en todo. Y hay otros que dicen que la dirigió directamente a Steven Spielberg y que Toby Hooper estuvo prácticamente como en un rincón. Yo soy partidario, después de ver la película varias veces, de la segunda versión. Es decir, que Toby Hooper es el director, digamos, titular, pero que Steven Spielberg le apoyó y le ayudó muchísimo, ya no solo en labores de producción, sino en labores de planificación, de estudio de secuencias, como ahora os lo comentaré. Porque hay muchísimas secuencias que son clavadas a títulos anteriores de Steven Spielberg en el manejo del suspense, de la ciencia ficción, en el uso de la cámara, como puedan ser el diablo sobre ruedas y, sobre todo, encuentros en la tercera fase. Poltergeist, la película, pues nos narra la historia de la familia Freeling, si no mal no recuerdo, el padre, la madre y tres hijos, dos niñas y un niño. El padre, pues, interpretado por el actor Craig T. Nelson, un director, mejor dicho, un actor muy televisivo en Estados Unidos, que aquí en España no lo hemos visto en muchísimas producciones, y por Jóvez Williams, que fue la primera, se puede decir, sin temor a equivocarse, la película que lanzó a Jóvez Williams al estrellato. A Jóvez Williams ya la habíamos visto anteriormente en una película con Gene Wilder y con Richard Pryor, llamadas Locos de Remate, que es la mujer del abogado de estos dos personajes. Si no he visto la película Locos de Remate, ya la comentaré. Es una gran comedia de todas las que hacía Gene Wilder. Y que hace, precisamente, de una pareja, una futura pareja del actor Gene Wilder en la película. Pero fue en la película Poltergeist donde realmente Jóvez Williams dio, por así decirlo, pues el espaldarazo definitivo al público y al que se la conoció, pues, internacionalmente. La película nos narra una serie de acontecimientos en el que el padre, Craig T. Nelson, interpretado por Craig T. Nelson, lo que hace es trabajar, como en una empresa constructora, que lo que hacen es querer edificar una serie de nuevas parcelas, nuevas, mejor dicho, nuevas urbanizaciones, chalecitos, muy parecidos a los que vimos en la película de E.T. de Steven Spielberg. Y lo que ocurre es que hay un cementerio que, precisamente, está, digamos, en la zona donde ellos quieren construir las urbanizaciones. Y entonces lo que hacen es arrasar el cementerio, arrasar por completo el cementerio, y construirlo directamente porque ese cementerio era un cementerio ya muy antiguo. Lo que ocurre es que, claro, según va desarrollándose la película, lo que nos damos cuenta es que la empresa constructora no se llevó el cementerio, sino que sólo trasladaron las lápidas. Entonces, cuando los constructores empiezan a construir la urbanización, se supone que los espíritus, los espectros de todos aquellos muertos, se rebelan, precisamente, en contra del constructor, que es Craig T. Nelson, y lo que hacen, precisamente, pues es, como os diría yo, vengarse de él poseyendo su casa. Eso es lo que es, a grosso modo, la película. Entonces, la película tiene un seguimiento en lo que todo fenómeno de poltergeist documentado por parapsicólogos hay. Es decir, empieza por unos pequeños acontecimientos en la casa, con los niños, que se centra en los niños, y que tienen relativa poca importancia, pero que los fenómenos empiezan a tomar un cariz cada vez, cada vez, cada vez, como más intenso, hasta que ya llegamos a lo que son las apariciones, los sonidos, los espectros, y sobre todo ya lo que es el culmen en la película, que es que los espíritus que se comunican con la niña, con Caroline, con Heather O'Rourke, la actriz que interpreta, el papel que interpreta a ti, Heather O'Rourke, precisamente se comunican a través de ella. Y para poder hacer el mayor daño posible a sus padres, a su familia, lo que hacen es capturarla y llevarla precisamente al más allá. Y esa es una de las secuencias que te pone realmente los pelos de punta en toda la película. Todo lo que es el desarrollo de la película tiene un ritmo muy exacerbado porque va increchendo de manera exponencial. Es decir, los acontecimientos parapsicológicos se van sucediendo, además, con más virulencia. Con más virulencia se van sucediendo con más misterio, con más horror, y las secuencias son cada vez más terroríficas, llegado a ese culmen final, donde prácticamente las lápidas, mejor dicho, lo que son los féretros, revientan lo que son el suelo del chalé de la familia Freeling y salen abriéndose con las tumbas y allí los cadáveres, prácticamente inundando toda la casa. Hay una secuencia que es realmente terrorífica en el que se abre un gran socavón, un gran socavón delante de lo que es el chalé de los Freeling, de la familia protagonista, y Joved Williams resbala, se cae ese socavón y empiezan los esqueletos de los muertos como a inqueler, como a engullirla. Hay una versión, evidentemente, que es muy de leyenda urbana, pero que es completamente absurdo. Completamente absurdo. Yo aquí en YouTube, YouTube hará un año y pico, dos años, bueno, además, tuve una pequeña discusión con otra persona diciendo que sí, efectivamente, que se habían utilizado cadáveres y esqueletos auténticos para esa secuencia. Vamos a ver Almas de Cántaro. ¿Cómo Steven Spielberg, un director tan meticuloso, que estaba en el año 81-82 empezando prácticamente en Hollywood, es decir, estamos hablando hace casi 40 años, ¿cómo va a arriesgarse a meter a una de las actrices, o actores, o quien sea, en un pozo, o mejor dicho, en una piscina llena de barro, de barro, mejor dicho, con cadáveres putrefactos auténticos? O sea, eso es completamente absurdo. O sea, lo que pasa es que el departamento de efectos visuales, realmente era muy bueno, son la industrial Light and Magic, los que luego hicieron los efectos visuales de Regreso al Futuro, de Willow, del Secreto de la Pirámide, de la Guerra de las Galaxias, de Indiana Jones y de todas. Y los efectos especiales están muy, muy, muy bien conseguidos. Pero claro, nada más allá de la realidad. Es decir, Joved Williams, si se hubiera dado cuenta de que aquello, en el más mínimo atisbo, se hubiera dado cuenta de que eso no eran muñecos, imaginaos el revuelo que se monta en Hollywood, y ahora mismo Steven Spielberg sería un personaje que estuviera completamente, vamos, desechado de la faz de la Tierra. O sea, es completamente absurdo. Pero bueno, son locuras que se le ocurren a mucha gente. Pero os diré que la película está llena, llena en ese sentido, de una serie de secuencias que son realmente terroríficas. Donde ya nos empezamos a dar cuenta en el film, donde las cosas no van a ser lo que parecen, pero que al principio lo que son las apariciones fantasmales, los espectros, van a ser, como os diría yo, van a tener un componente de ciencia ficción y de fantasía, además de un componente de suspense y de terror, es la secuencia en la que Hedder O'Rourke está delante del televisor y empieza a comunicarse con los espectros. Todo esto está basado en hechos reales, hechos reales de parapsicología, en el que dicen que los niños, a una determinada edad, suelen tener muchas veces como unos amiguitos invisibles. Pero es que los parapsicólogos dicen que sus amiguitos invisibles no tienen por qué ser siempre invisibles a ojos de los niños, sino que pueden ser además, también, espíritus de otros niños que sólo el niño, por su grado de percepción, debido a su juventud, son capaces de captar y son capaces de ver. Eso, claro, científicamente tampoco está probado. Pero bueno. Entonces la niña, dentro del televisor, que ya ha dejado de emitir todo lo que es la señal normal, porque ya es tarde, de madrugada, yo me acuerdo, por ejemplo, aquí en España, que cuando yo era pequeño, pues a principios de los años 80, estaba lo que era la carta de ajuste. Es decir, la carta de ajuste en el que la televisión empezaba a emitir la programación hasta una de... a partir de una determinada... ¿Cómo os diría yo? A partir de una determinada hora. Las 9, las 8, las 7 de la mañana, las 6, las 11... Y luego dejaba de emitir sobre las 12, la 1, cuando se terminaba una película o un programa. Salía lo que se llamaba la carta de ajuste y salía un señor, la voz de un señor en off, diciendo y aquí damos por terminada la programación precisamente de hoy, yo que sé, 25 de julio de 1982. Salía lo que era el himno español, con la bandera con el rey, y el rey Juan Carlos y la reina Sofía, y aparecía la nieve. O sea, todo lo que es el chisporroteo este que sale en la televisión. Así... Bueno. Pues la niña, Géder O'Rour, que está durmiendo con sus padres, se levanta de la cama porque algo la llama la atención. Y entonces empieza como a hablar con la pantalla del televisor. Y la pantalla del televisor parece que se comunica con ella. Se comunica con ella en todo momento. Hasta que Géder O'Rour coge un dedo, pone la mano en la pantalla del televisor, y sale una mano espectral para tocarla. En ese momento, esa mano espectral, como si ya tuviera contacto con el mundo de los vivos, como si el televisor fuera el portal entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, entra por la casa y se disecciona el espíritu o los espíritus por toda la casa. Y es a partir de ese momento cuando empiezan todos los acontecimientos. Es decir, hay una secuencia donde Joved Williams está en la cocina y de repente está haciendo una serie de cosas y le dice a la niña ¿Con quién estabas hablando ayer? ¿Con quién estás jugando? Dice, con ellos. Dice, ¿quiénes son ellos, hija? Y él cree, pues efectivamente, que son amiguitos imaginarios. La cámara se gira, empieza a hacer otras cosas, allí en la cocina, con unos platos, y cuando se vuelve a girar precisamente para ver a Carolina, su hija, ve que todas las sillas están amontonadas de un modo completamente absurdo. Claro, se queda y le dice a la niña ¿Quién ha hecho esto? ¿Tus amigos? Y dice la niña, ajá, como diciendo, ya están aquí, lo que le dijo anteriormente, ya están aquí como diciendo ya han pasado del mundo de los vivos al mundo del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Y ahí ya es cuando ya se desencadenan en la película un montón de elementos paranormales que llegan al matrimonio de los Freeling pues a tomar conciencia de que tienen que coger la ayuda de un parapsicólogo porque algo está ocurriendo en su casa. Entonces la parapsicóloga Beatrice Strange, una actriz del Hollywood clásico pero no, digamos, de primera fila, segunda o tercera fila, pues es una parapsicóloga que llega a la casa de los Freeling y empieza a montar un montón de cámaras por todas partes para ver si graba, psicofonías, todo. Pero también el mundo de los espectros también es consciente de que en esa casa ya no están solo los Freeling y que también tienen que, evidentemente, tienen que contactar con los demás de alguna manera. Entonces hay un día, hay una noche en el que todos los personajes, o sea, todo lo que es la familia, todo lo que son los, como te diría, los parapsicólogos están en el salón de la casa. Carol Ann, evidentemente, en uno de los momentos más impresionantes de la película, ha desaparecido. O sea, a la niña es como si las hubieran raptado, como si le hubiera tragado la tierra. Entonces, claro, evidentemente, la madre, Joved Williams, está realmente tan asustada que necesita creer en algo. Y entonces, utilizan todas las cámaras para intentar captar todo el momento de los espectros. Hay uno de los momentos en el que en el salón hay una escalera, una escalera que baja, sube y baja al primer piso, y de esa escalera se empieza a remolinar como una especie de neblina. De neblina. Y entonces las cámaras, todas empiezan, empiezan todas a los flashes, todas se dirigen hacia lo que detectan que hay movimiento. Y entonces todos, mirando esa especie como de espectro, como de fantasma, que se está materializando en las escaleras y que empiezan a bajar lentamente. Claro, todos se quedan completamente obnubilados porque son como luces que se van moviendo de un lado para el otro. Evidentemente, muy del componente fantástico. Estamos hablando de una película producida por Steven Spielberg. Pero claro, la parapsicóloga no es suficiente. O sea, no le puede dar suficiente información para recuperar a su hija. Y entonces cuando recurren a otra parapsicóloga, pero es más una medium, que es la actriz, está bajita, no sé si ya, no sé si seguirá viviendo, no, que se llama Zelda Rubinstein, que es muy bajita, muy pequeñita, pero muy dicha gachera. Que ella empieza como cuando llega a la casa de los Freelins a tocar las paredes, a investigar, a pensar, a decir. Y dice a la madre, no se preocupe porque su hija está viva y está en esta casa. Lo que provoca, evidentemente, el llanto de Joved Williams. Es decir, ¿cómo vamos a recuperar a mi hija? Y dice, ahora mismo. Dice, ahora mismo, ahora mismo. Dice, pero eso, pero no se cree usted que va a ser fácil. Porque va a tener que utilizar todo el instinto maternal y todo el amor que usted tiene para luchar en contra de todo el odio que tienen estos espíritus. Es decir, es una lucha como de poder a poder de sentimientos. Lo que, claro, evidentemente, aquí ya desata el componente fantástico de la película. Completamente. Es decir, se sube al piso de arriba Zelda Rubinstein y con una especie como de pelota de cuerda, la va metiendo por un sitio así muy fantasmagórico y sale por el piso de abajo y dice, esto es increíble, ¿cómo puede ser posible? Y entonces utiliza una pelota de tenis, la lanza y en el piso de abajo la recuperan. Componente fantástico al 100%. Lógicamente. Estamos hablando de una producción de Steven Spielberg y yo creo que aquí Steven Spielberg hizo más labores de dirección que de producción, sobre todo en estas secuencias que os estoy comentando. Aparte de todo eso, pues se produce una lucha muy encarnizada porque los espíritus se desatan de una manera con mucha virulencia, cráneos gigantes, movimientos de todos los objetos de la casa, a los niños les atacan por ejemplo un árbol que hay fuera precisamente de la casa que tiene un aspecto fantasmagórico, eso sucede antes de los acontecimientos que os estoy narrando, los muñecos de la habitación del niño, incluyendo una especie como de payaso, se rebelan contra el niño porque el payaso está como poseído. Anda que si todos los Transformers que tengo yo aquí se rebelaran contra mí, vamos, no quedaba aquí nada, no quedaba nada de mí que recuperar. Y entonces todo eso, todo eso es lo que produce la rebelión de todos esos espíritus, pero es Zelda Rubinstein el personaje que termina, por así decirlo, de limpiar la casa, pero ahí no queda la historia porque claro, los espíritus no han terminado con la familia Freeling. todo eso hasta el final de la película en el que en un gesto muy, por así decirlo, muy... un tanto cómico se puede decir, llega la familia Freeling a un motel, a un motel de carretera porque todos se van en el coche dejando su casa tal y como está porque es un espectáculo espectral brutal de luces y sonidos, aquí se han pasado porque aparecen luces, esto, lo otro, va, tremendo. Y de repente al entrar en la habitación del hotel cogen el televisor y lo echan fuera. Es como diciendo, bueno, si esto, si tuvo todo el origen en un televisor, el televisor aquí no tiene absolutamente nada que hacer. Poltergeist os diré que es una película que tampoco quiero diseccionarola, seguramente ya la habéis visto, muchos de vosotros, pero no quiero diseccionarola tan tremendo porque me gustaría que fuera un título que descubriéseis poco a poco. Yo lo tengo en formato Blu-ray hace ya bastante tiempo en alta definición y es una película realmente fantástica, fabulosa. Es una de las películas de casas encantadas y de espectros más importantes de la historia del cine. No es una película, una obra maestra en sí misma. Yo creo que hay personajes que están muy bien definidos pero otros no tanto. El personaje, por ejemplo, del niño, que ya le habíamos visto anteriormente en Aterriza como puedas. La verdad es que es un poco esquemático, su interpretación no es para nada convincente. Heather O'Rourke, que es la niña rubita protagonista, es también bastante inexpresiva. Se aprende una expresión como de espanto, de miedo, pero que realmente tampoco da... A mí tampoco me produjo Heather O'Rourke tampoco en su día una expresión o digamos un impacto tan fuerte. cuando hicieron el casting para escoger fundamentalmente a los niños porque Craig T. Nelson y Joved Williams ya estaban escogidos de antemano por Toby Hooper y por Frank Marshall que era el productor también junto con Spielberg de esta película, Steven Spielberg fue el encargado de hacer el casting personal de los niños. O sea, acuerdos que Steven Spielberg pues prácticamente era experto en niños, acuerdos de la producción de los Goonies, de lo que sería E.T. ese mismo año prácticamente. Y dice que la niña Heather O'Rourke en el casting que hizo él que le dio incluso miedo la mirada que tenía. La mirada que tiene Heather O'Rourke en la película yo, bajo mi punto de vista es una mirada fría, calculadora, distante, poco expresiva. La que aquí se lleva la palma realmente en la interpretación son el matrimonio Craig T. Nelson pero sobre todo Joved Williams que está realmente impresionante. Solo, únicamente vamos, yo os diría que en todas las secuencias la facilidad que tiene para llorar las miradas de desesperación que transmite la desesperación que transmite por sus hijos, por su hija desaparecida realmente te conmueve. Craig T. Nelson también, pero Joved Williams realmente está impresionante en su papel. Y sobre todo, por ejemplo, cuando ya al final de la película que la vemos con ese mechón blanco por todos los acontecimientos que ha pasado, los espectros cierran una puerta quedando los niños dentro los niños pequeños abriéndose una especie como de como de portal interdimensional y entonces ella aunque aparece un espectro gigante en la puerta con unas patas y con un cráneo alargadísimo y con un sonido que ahora hablaremos de la parte técnica cómo están filmados y cómo están editados los efectos de sonido maravillosos también de la industria Laida Maggi de la Lucasfilm ella no se deja milanar y dice deja en paz a mis hijos y empieza a correr por todo el pasillo una velocidad supersónica y además el pasillo por un efecto de cámara parece que se va alargando y parece que ya no va a llegar y entonces intenta abrir la puerta abre la puerta y es cuando agarra a Caroline con toda la fuerza que tiene a sus hijos y se los lleva se los termina llevando fuera de la casa es decir la película es en sí una lucha encubierta una lucha digamos maternofilial de una madre para que sus hijos no sean trasladados a otro mundo para que sus hijos no se vayan al mundo de los muertos y de recuperar a su hija a Caroline a través de la Medium porque hace todo lo posible por recuperar a Caroline hay una secuencia por ejemplo que a mí me puso que es la secuencia que más me ponen los pelos de punta en la película que es cuando Zelda Rubinstein le dice a la madre a Joved Williams dice ahora intente hablar con su hija llámela y le dice Caroline Caroline estás ahí y dice no me responde y dice Zelda Rubinstein está allí pero los espectros que están con ella no la dejan dice enfádate con ella enfádate con ella dice al padre Caroline dice ahora mismo háblame y es cuando se oye la voz de la niña como a través de susurros y a través como de un viento ululante o sea se oye la voz de la niña diciendo mamá estoy aquí no te veo dónde estás pero claro se oye con un susurro ululante que son las voces de los espectros realmente impresionante esa secuencia que es como si fuera una psicofonia me puso realmente los pelos de punta para mí la verdad es que la película Poltergeist es una película que argumentalmente está llena de momentos tremendos terroríficos sobre todo por ejemplo cuando los espectros empiezan a tener esa especie como de baile de danza en todo lo que es la casa van bajando las escaleras y dice Beatrice Strange la parapsicóloga que está allí dice están sufriendo son almas que no conocen todavía el descanso están sufriendo realmente y aparecen allí como una especie como un hombre de un minero como de un indio como un señor con un gorro como si fueran de otra época completamente de otra época todas esas secuencias son espectaculares técnicamente os puedo decir que yo me voy a basar y tengo la certeza de que Steven Spielberg estuvo detrás de muchas de las planificación de muchas de las secuencias de la película porque por ejemplo la secuencia en la que los espectros o que ese espectro que os he dicho que se va materializando en las escaleras y que las cámaras lo van filmando y como es la reacción de las personas de la familia y de los parapsicólogos que lo están viendo es que es una escena muy parecida a cuando en encuentros en la tercera fase sale la nave nodriza y todas las cámaras empiezan a enfocar la nave nodriza y se quedan todos los actores ya sabéis Richard Dreyfus Lance Henriksen François Trifaut completamente anonadados viendo la magnificencia de la nave nodriza de los extraterrestres es que esa secuencia es clavada es una planificación exactamente igual o si Otobe Hooper vio encuentros de la tercera fase y se basó para hacerlo o fue Steven Spielberg quien basándose en una planificación es decir autoplagiándose a sí mismo utilizó ese mismo efecto visual para dar más peso dramático a lo que es la secuencia totalmente luego por ejemplo también lo que es la filmación de todo lo que es esa familia de clase media en ese barrio residencial tan parecido a E.T. y con una iluminación una fotografía que son calcadas a E.T. calcadas es decir el mismo tipo de película el mismo tipo de iluminación la misma saturación del color la misma paleta de colores es que todo es tan parecido a E.T. que dices es que esto Tobey Hooper no solo lo ha tenido que filmar sino que te ha tenido que apoyarse en alguien como Spielberg para poder llevar esto a cabo y claro la influencia de Steven Spielberg en esta película es total y absoluta por mucho que se diga que no Tobey Hooper pues ya le conocemos todos es el director de La Matanza de Texas de Life Force de Fuerza Vital de La Casa de los Horrores todas películas de cine fantástico pero todas ellas tenían un toque como semidocumental es decir La Matanza de Texas pues uno de los valores que tiene aquí tenéis la crítica que hice hace ya mucho tiempo es que precisamente es una película que es tan terrorífica porque parece que te estás creyendo lo que estás viendo porque está rodado con muy bajo presupuesto actores amateurs una fotografía muy desenfocada con unos tonos y una saturación de color muy bajo con la fotografía muy neblinosa muy típico de los 70 pero que realmente parece un documental parece auténtico con La Casa de los Horrores ocurre prácticamente lo mismo aquella película de unos chicos que se van a un parque de atracciones y se meten dentro de lo que es la atracción de La Casa de los Horrores una de las protagonistas era Elizabeth Berridge una de las protagonistas de Amadeus que ya sabe de poco hace relativamente poco de ello es decir es un director que si comparas Poltergeist con otras películas anteriores la evolución que hay en narrativa en visual en calidad visual en el guión en todo eso es que es completamente distinto al resto de películas de su filmografía por eso yo me baso en el que Steven Spielberg tuvo que poner mucho de su mano para decir a Tobey Hooper me gusta mucho el trabajo que haces y te lo voy a respetar pero yo también te voy a planificar algunas de las secuencias de todo esto o te voy a dejar que te inspires en mi trabajo es decir tuvo mucha presencia Steven Spielberg en el rodaje de esta película pero vamos pero de todas todas estoy completamente seguro porque hay secuencias enteras que parecen filmadas precisamente por Steven Spielberg y no por Tobey Hooper aún así la verdad es que la película a mi modo de ver a mi modo de ver es como muy spilberiana para Steven Spielberg era prácticamente la primera película de terror que producía no que dirigía ya había tenido El diablo sobre ruedas y Tiburón un tipo de terror diferente El diablo sobre ruedas es más suspense Tiburón también es de terror pero es de otra naturaleza pero en lo que era el terror parapsicológico Steven Spielberg no se había documentado demasiado pero después de encuentros en la tercera fase Leung picó un poco el gusanillo de todo esto y escribió el guión precisamente el de Poltergeist es decir que él es el escritor el productor y seguramente también en muchos casos ayudante de dirección o director en la mayoría de los casos es una película que yo diría que es muy spilberiana en el sentido de que los niños también tienen mucho protagonismo es decir las mejores interpretaciones son las de Joved William y Craig Tenelson pero si os dais cuenta los niños son el eje central de la película porque Carol Ann la protagonista es la columna vertebral es decir a través de ella es a lo que se mueven los espíritus es el contacto que los espíritus tienen para llegar al exterior también se ceban con el niño acordaos cuando el árbol intenta atrapar al niño prácticamente engulléndole es decir los niños aquí forman parte digamos ya no solo de la filmografía de Steven Spielberg sino de la columna vertebral de esta película es que ellos son el leitmotiv de esta película precisamente aunque yo os digo que la calidad de las interpretaciones son de Joved Williams y de Craig Tenelson fundamentalmente Poltergeist también es una película que tuvo además muchísimas imitaciones además de dos secuelas de una calidad bastante inferior tuvo además muchas imitaciones a nivel cinematográfico es decir las películas de Casas Encantadas se multiplicaron se multiplicaron y de terror se multiplicaron en los años 80 y en realidad las cintas de terror todas ellas muy viscerales vino lo que fue el gore y todo eso y Poltergeist no es una película gore pero tiene elementos que luego vimos en la película de los cazafantasmas que es el ectoplasma si os dais cuenta cuando Zelda Rubinstein y Craig Tenelson y Joved Williams utilizan la cuerda esa donde bajan ellos precisamente del mundo de los muertos que viene atrapada Carol Ann que viene abrazada a su madre precisamente están cubiertas ¿de qué están cubiertas? están cubiertas de ectoplasma es decir no es ese moco que tuvo Bill Burry en los cazafantasmas pero es una especie como de ectoplasma extraño como si viniese de otra de otra dimensión es decir que utiliza ya elementos que luego en otras películas se reciclaron y o modificaron precisamente aprovechando el éxito de Poltergeist y todos los hallazgos visuales que tuvo esta película para mí Poltergeist es una de las obras cumbre precisamente del terror del cine de los 80 muchas de las películas vamos muchas de las películas que se hicieron la imitaron mil veces películas de fantasmas de espectros pero que luego no tuvieron evidentemente la calidad de la original aquí estaba detrás evidentemente un genio como Steven Spielberg y todo lo que siempre Steven Spielberg está detrás de las cámaras siempre o casi siempre pues suele ser sinónimo de calidad en este caso lo tiene y Poltergeist para mí es una pequeña joya del cine de terror de los 80 y una de las películas de parapsicología más importantes o de fenómenos parapsicólogos más importantes de la historia del cine sin duda yo estaba seguro que cuando hice la encuesta yo esto esta película seguro que me la van a me la van a pedir más en en abundancia porque es la más conocida pero también os puedo decir que It por ejemplo la versión de 2017 el remake que salió hace relativamente poco es una película realmente excelente lo tengo también que comentar como todas también las que comentaré las que vienen en la lista Suspense es otra maravilla Suspense es mejor película que esta todo hay que decirlo bastante mejor no tiene un componente fantástico de fantasía y de ciencia ficción como esta sino que es el componente puramente parapsicológico única y exclusivamente parapsicológico es más pura en el sentido más primigenio de la palabra pero hay que reconocer y darle el valor a Poltergeist el que tiene la verdad una película para mí muy notable dentro de la filmografía de Toby Hooper y dentro de la filmografía del cine fantástico de los años 80 espero que os haya gustado la crítica yo si tuviera que darle una puntuación la daba un 8 una película bastante redonda aunque luego tiene aspectos como cierta frialdad de algunos personajes otros que no están tan desarrollados como algunos las interpretaciones en algunas no están tan conseguidas y a lo mejor cierta celeridad en la presentación de los personajes y en el comienzo de los fenómenos parapsicológicos pero yo eso es una cosa que bueno está digamos que resta pocos puntos la película la verdad es que tiene una gran calidad Poltergeist un clásico del cine de terror de los años 80 espero que os guste al igual que la crítica espero que os suscribáis al canal y que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos ya nos vemos para otro especial de críticas cinefilas hasta mañana y que le deis a la campanilla y que le deis a la campanilla